Venga, impulso mecánico. Yo esto no lo di en su época, no existía, no lo dábamos. Pero una vez que aprende, ya aprende. Aquí dice que el impulso es un vector, que es la fuerza por el incremento de tiempo. O sea, el impulso es, claro, no es lo mismo que yo empuje la silla con ruedas un segundo que la empuje diez segundos. Si la empujo más tiempo, poco es más impulso. Y entonces va más lento, así que es fácil. Pero el impulso puede tener otra fórmula. ¿Por qué? Porque la fuerza es la masa por la aceleración y el incremento de tiempo. Y la aceleración, todo el mundo sabe que es la velocidad partido el incremento de tiempo. Así que el impulso también es la masa por la velocidad, que tiene otro nombre, no es la masa, sí, es la cantidad de movimiento. Esto también se llama P, cantidad de movimiento. Sí, momento lineal. Entonces el impulso también se puede expresar como el incremento de la cantidad de movimiento. La final menos la inicial. ¿Vale? Entonces el típico ejercicio es en España. ¿Cuál es el típico ejercicio en España? Fútbol. Fútbol. Pues el ejercicio es de fútbol. Obviamente. Pero nosotros lo vamos a cambiar. ¿Vale? Entonces en vez de un futbolista ejercer sobre un balón, que al fin y al cabo es violencia, dar golpes. No, es así. El fútbol fomenta la violencia. No, es así. Fomenta la pelea entre personas. Claro. ¿Tú has visto en una clase una batalla acampada alguna vez? No, ¿verdad? En un campo de fútbol sí. No, no. Yo en un partido de fútbol veo gente que insulta, que escupe, que insulta al árbitro. Bueno, un montón de cosas. Yo en una clase, esa de insultando y escupiendo, no lo veo tanto. Yo he visto una profesora que alumno, por ser de Barça o Madrid, como ella era de las letras, le quitaba notas o se las subía. Qué grato. De hecho, a mí me cogió algo porque yo decía si volvíamos a clase... Sí, ¿no? Normal. Dice, un futbolista, vamos a poner, un profesor ejerce una fuerza de 150 newtons durante 0,01 segundos sobre la pierna de un futbolista. De 450 gramos de masa. Futbolista chiquetito. Un mini futbolista. ¡Hola! Subes la pelota sola y ves futbolista detrás. Empujándola. Dice, ¿cuál es la variación de velocidad en el balón que inicialmente estaba en reposo? Este ejercicio es muy chorra, pero bueno. Vamos a ver. Entonces, la fuerza por el incremento de tiempo es igual a la masa por la velocidad y ya está. O por el incremento de velocidad. Esto es demasiado fácil. ¿Sí o no? Entonces, sabiendo este concepto, ahora vamos a hacer los choques que son más divertidos. ¿A qué decir? Aumenta su velocidad en 3,33 metros por segundo, que son 12 kilómetros de velocidad. Entonces, ahora vamos a hacer problemas de shock. Y lo siguiente que viene es lo que te he dicho, es la relación entre el momento lineal y la fuerza. Te lo voy a poner. La fuerza es la cantidad de movimiento entre el tiempo. Ya está. Que es lo mismo poner masa por aceleración, pero de otra manera. Es lo mismo que te he explicado antes. Gracias. Gracias. Gracias.